¿Qué es la alergia? Porque la leche no es un antialérgico, puede ayudar a proteger la mucosa digestiva o retardar la absorción, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque las alergias a mariscos pueden ser peligrosas y si la persona se ha sensibilizado a mariscos, cangrejos, camarón, langostia, puede ser. ¿No al pescado? El pescado y los mariscos, aunque vivan en el mar, no son los mismos. No son los mismos. No son los mismos. Doctor, vemos como frecuentemente lo que es en temporada de tanto Navidad como Semana Santa, la intoxicación en cuanto a la bebida alcohólica, que se intoxican, que eso le crea situaciones que hasta se mueren. Entonces, esta situación de la bebida puede crear esa parte que sea no alérgica, porque el que bebe no es alérgico, porque se toma la bebida. Pero eso puede crear aleje a la bebida en abundancia de esa parte de la leche. Bueno, hay personas que se pueden sensibilizar a sustancias que contienen las bebidas alcohólicas, porque el alcohol es un componente de una de las bebidas, pero no es lo único que contiene la bebida. Tiene anticonservantes, químicos, para evitar que se descomponga, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, antes que Tacón le pregunte sobre Aines, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo no? Mire, yo tengo un nieto que es alérgico a los mariscos, y uno no sabe cuándo haga un desorden por ahí, o cuándo, porque entonces uno vive con ese sobresalto. No hay posibilidad. La famosa ciguatera, que es más o menos lo mismo en cuanto a lo que es la ingestión de pecado para la gente, pero en cuanto a los mariscos, no existe la posibilidad de que la persona con el tiempo se cure. No hay salvación a eso. La ciguatera es un cuadro de intoxicación, no es un cuadro de alergia. Algunos peces comen una serie de algas o plantas, o del mar, que le producen, que producen una liberación de, producen las proteínas del músculo del pez, se acumulan ahí. Cuando la persona lo ingiere, pues puede tener vómito, malestar general, etc. Y eso es lo que se llama picor, sensación de calentura, pero no es alergia. No necesariamente tiene que ser alergia. La ciguatera es un cuadro de intoxicación, no de alergia. Correcto. Y a los mariscos, ¿no lo puede curarse con el tiempo? Las alergias, hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que piensan que en un momento dado, que fueron alérgicos, comieron camarones, como ella preguntaba, y le daba, o su nieto, que era alérgico al camarón. Y pude 10 años. Piensa, no, eso hace 10 años que me digo, yo me lo voy a volver a comer, a ver, porque a lo mejor no me va a dar. Tremendo error. Las reacciones alérgicas son cualitativas y cuantitativas. Y muchas veces, el tiempo no, porque el organismo se sensibiliza, y la memoria para la sensibilización siempre está ahí persistente. La persona piensa que porque ha pasado mucho tiempo, lo puede tolerar o lo puede consumir, y eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Pero volviendo, antes de que te acona la pregunta de un televidente, ¿verdad? Sí. Volviendo a la inyección, que uno puede andar con ella. ¿No es igual que la inyección, la insulina, que uno mismo se la puede inyectar? Sí. Normalmente yo entreno a los pacientes para que, como aquí no tenemos la disponibilidad de la adrenalina autoinyectable, a algunos pacientes yo los entreno para que compren una ampollita de adrenalina y una jeringuida de insulina, y la pongan conjuntamente, pues si en un momento dado comienzan a tener una reacción grave, ellos mismos se la administran, si es que no les da tiempo a llegar a una emergencia. Oye, qué importante eso. Pues siempre hay que tenerla o anotada o tenerla con uno. Sí, efectivamente. Y si uno va, aunque uno no sufra de eso, es bueno tenerla, porque a mí me la enseñó un amigo que la usa, y la tiene siempre ahí. Y bien costosa que es fuera de aquí. ¿Es costosa? Uy, sí. ¿Ah, porque no se vende aquí? No, la adrenalina autoinyectable aquí no se vende. Ah, porque él me la enseñó, yo voy a comprar para andar con eso, porque uno no sabe, aunque uno no se alergue. Doctor, preguntan que por qué, bueno, es un amigo televidente que nos hace la siguiente pregunta, ¿por qué se puede ser alérgico a los medicamentos antiinflamatorios no esteroides? Esa es la sigla de los medicamentos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que se conoce como AINE. Los pacientes que son sensibles a ese grupo analgésico, que está la aspirina, el diclofenat, el ketorolaco, etc. Ese grupo de pacientes hacen reacciones alérgicas severas, porque son familias. Aunque no tienen la misma composición, el organismo va a reaccionar a ellos de igual manera. ¿Se puede ser alérgico a cualquier cosa? O sea, ¿cualquier producto puede producir alergia? Sí, usted se puede sensibilizar a cualquier sustancia, sea medicamentosa, sea alimenticia o no. Los peluches, por ejemplo. A los niños se los quitan, los peluches. Por el polvo que acumulan. Ah, por el polvo. No porque peluche en chifo o que nada. La alfombra. La alfombra que tiene polvo. Cuando uno entra a una casa que tiene varios días cerrada, hay que abrirla. Sí, hay que abrirla, ventilar. El que llegó a una casa de campo, una casa de veraneo, que no la abren. ¿Qué no? Eso es terrible. ¿Hexiste vacunas, doctor? Un olor a mocato, como a cosas guardadas. Ah, ya, ya. Sí, sí. Doctor, ¿existe vacunas para la...? Sí. Existen vacunas para determinados alergenos que la persona se pueda sensibilizar, principalmente al polvo y a los ácaros. Hay vacunas contra el polvo y vacunas contra los ácaros. Y cuando uno le hacen la prueba, que la gente es alérgica y no sabe a qué, el médico puede determinar, no importa el tipo de alergia, puede determinar y... Se puede determinar a inhalantes, básicamente, al polvo, a los ácaros, a polen. A los gatos, hablamos. Al epitelio de gato. Y a los perros. Y al epitelio de perros. ¿Cuáles son los animales fuera de los gatos y los perros que producen alergenos? A no, usted puede ser sensible a múltiples epitelios, a epitelio de conejo, epitelio de vaca, epitelio... A cualquier epitelio. Usted se puede sensibilizar a cualquier epitelio de un animal. Pero todos no tienen vacunas. ¿Qué es lo que es el epitelio, doctor? No, epitelio está la... ¿Descamación de la piel? El pelo. ah el pelo pelo de gato, pelo de perro exactamente doctor yo quiero aprovechar su presencia y le he dicho a usted no tampoco, le saquemos el jugo si si hay que sacárselo se ve que no es muy dado claro que no yo sé, hay que aprovecharlo doctor mire una vez yo me estuve a morir me llegó un pantalón de los países pero encaqueté y me vi oye tú sabes, hola Pepillito y me hinché de una forma tal la garganta, todo me llevaron al centro de dermatología en la capital y me recuerdo como ahora, no lo olvido en Bélgica una doctora apellido Saleta me mandó a poner un parche en la espalda un parche puesto ahí como un plástico y me pidió que fuera a los tres días y el otro día me llevaron de nuevo me quitaron el parche y ella determinó a todo lo que yo era alérgico y entre ellos fue la pintura, la tintura del pantalón que me causó la alérgica por un chico y me mata eso se llama prueba del parche prueba del parche se hace a contactante a lo que el paciente que tiene contacto esas pruebas se ponen en la espalda se leen a las 48 y a las 72 horas se ponen diferentes sustancias químicas o derivados de sustancias químicas entonces a lo que el paciente es sensible a las 48 horas se van a formar unas papulitas unas pequeñitas ronchitas y a las 72 puede aumentar el tamaño con comisión eso se llaman pruebas de parche pero casi siempre a contactantes a sustancias por ejemplo personas que trabajan que trabajan en una ahora que es muy común las mujeres las uñas manejan sustancias de contacto que pueden sensibilizar entonces en la espalda se ponen esas diferentes sustancias se pone se pone un parche encima de esa prueba de esa sustancia por eso se llaman pruebas de parche porque se ponen con un parche en la espalda se leen a las 24 a las 48 a las 72 horas doctor así fue ¿cuál es el producto que más alergia genera en la gente o es cierto que el maní es uno de los elementos que más produce alergia? si mire esto en Estados Unidos parte del patrón nutricional de la alimentación de los niños incluye mantequilla de maní así es es una proteína muy completa energizante que sostiene que el niño la mayoría de los niños la toleran y la comen en la merienda de la escuela pero las alergias así mismo como ellos son altos consumidores de la mantequilla de maní también tienen muchas sensibilidades la mantequilla de maní las reacciones alergias al maní son un poquito severas aquí gracias a Dios como no tenemos ese patrón de comerlo todos los días pues no somos no tenemos tanta y tan frecuente la sensibilidad al maní como escozor como son las tantas cosas que le da a la gente que lo pobre lo pobre es raquiña escozor escozor el otro hay tres saranana saranana eso es alérgico esos son conceptos populares la comezón también se conoce como el nombre de prurito prurito entonces con lo que usted dice que le dice que a los pobres le da comezón o piquiña ñañara no las ñañaras son peladitos es otra cosa si es otra cosa pero casi siempre a las personas las personas siempre dicen ah claro a las personas a la comezón purito y a los pobres le da picazón araquiña ¿qué dice? ya por parte mía la última no 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 en la ya a nivel personal le puse a mía cría lo que es ah no ya tú para no pagar no está bien no vamos a permitir cría lo que son unos periquitos ella tiene una cría de periquitos y eso es el hobby de ella ella es una alérgica constante eso no crea los periquitos o sea los pajaritos esos que son son muchos cotorrita sí cotorrita son muchos eso no puede crear sí se puede sensibilizar a la plumilla que suelta unas pelucitas de las plumas que las personas pueden ser le dedicadas claro que sí pero si ella no lo ve y tiene tanto pues ya no tiene mucho no se le puede o sea ya no ya no tiene ese problema no 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 doctores gracias muchas gracias tiene su consultorio en la clínica de Corominas y en el HOMS para servirle estamos chicholes aclara de que su hija cuando estuvo aquí para que aclarar claro estamos hablando de la doctora Ivonne Ivanovna Canto Campillo ella ha estado con nosotros estuvo con nosotros ella es catedrático de la Pontificia Universidad ¿saben qué? son una familia de médicos porque tanto la hija del doctor Canto como el esposo de la doctora Canto también es médico pero me dijo que el hijo no el hijo vive en Nueva York tenemos un varón que vive en Estados Unidos él no es médico él fue visitador a médico él es licenciado en la administración pero trabajó en la visita médica sí es bueno yo creo que el hijo de Bynoger comenzó ahí también tiene como una especialidad no sé de que le agradecemos muchísimo interesantísimo en el HOMS y en la clínica de Gorominas exactamente un abrazo doctor gracias por su presencia en este programa nosotros sumamente complacidos y una distinción estar aquí robarnosle desde la la parte más verdad donde uno normalmente está en su casa descansando quitarle parte de su tiempo de descanso y nosotros traerle hasta acá para nosotros sin duda alguna que representa un privilegio nosotros nos sentimos privilegiados con su presencia y le agradecemos por ello estamos insolos pueden contar conmigo en cualquier otro momento que lo deseen estoy para ser muchas gracias alguna manera de contactarle doctor para nuestros amigos televidentes una manera de contacto con usted que no sea el celular que sea bueno llamando en la clínica colomina al 580 1171 extensión 7400 o al home a la extensión 418 excelente ¿cuántos años tiene usted aquí en Santiago? 40 desde que se graduó bueno yo me gradué en el 1980 y soy la primera promoción de médico de la Ucamayma ah usted se graduó aquí yo me gradué y se quedó aquí ¿eh? y se quedó aquí no me fui a España hice la especialidad en España a los cuatro años regresé y vi no que se quedó aquí viviendo ah en Santiago sí y después que vine a España vine y me quedé aquí todo yo decía que todo el que llega graduado de la capital y se queda aquí un tiempo no se va yo tuve tres meses en la capital o cuatro meses ahí vine para acá desesperado por venir para acá nosotros la gente buena moza nos quedamos aquí en Santiago porque es la de San Francisco no de San Pedro de San Pedro ah por el lejos yo lo hacía en el Cibado yo entendí San Francisco yo en sí vine a estudiar ingeniería química pero vi que las matemáticas no me iban a dar yo no iba a dar con ellos sí y apareció la oportunidad de que iban a quedar en la carrera de medicina Sonia Guzmán la hija de don Antonio que era bibliotecaria no ella era vicerectora académica ah y ella hablé con ella y me dijo no 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 te preocupes te cambiamos me autorizó el cambio y hasta siempre se lo agradezco una persona excelente y una familia increíble sí nuestro saludo a Iván que debe estar a su hijo que debe estar a Miguelito a Miguel y a todos así es muchas gracias doctor bueno bueno nos vamos a un corte para publicidad y regresamos en breve gracias a todos gracias a todos